Entro aquí como videojuego, yo soy un clásico manita, yo soy como el Mario el viejo Tú sabes el que mata pato como tú, y a ti te salto como una pucú, como la vainita que camina en eso Yo, en esto vine como Petty, tú me recuerdas a Hello Kitty Porque en esta vaina tú sufres de artritis, vine a hacerte un combo al estilo de Killer Insta Ey, si fuera NBA yo le hago su crossover, el videojuego a estos dos yo le di Game Over Así que estás quieto que no ques Opel y este rapperito necesita un rover Tranquilo, papá tiene que hallar la salida, punto de Game Over, ¡Pam! Vine y me cayó una vida ¡Woooh! Y atento de esa vida, ya a ti te maté ¡Woooh! Te maté, te maté, pero vaquia como rapeando, yo te rematé Porque en esta vaina, cógelo con calma, yo soy Yanchu y vine a robarte tu bar ¡Woooh! Que le cayó una vida, pero que esa vida no llegue a este punto de partida ¡Woooh! Así que estás quieto, no me hable de vida, que si peleas conmigo es un ato suicida Yo no llego al punto de partida, dije que es un ato suicida A ti te van a tener que dar punto por mi partida ¡Woooh! Yo te rompo la partícula, tú no has visto videojuegos, tú no has visto ni película Ni película, pero tus rimas son ridículas, vaquia como rapeando, yo te rompo la clavícula Porque en esta vaina, Babytree te quita, el Mario Bruto viene siendo la princesita ¡Woooh! ¡Woooh! Si tú lo transformes, yo soy otro mundo por ahí Así que mira, yo monto la neta, yo soy otro mundo por ahí, porque mi talento es de otro planeta Oye, que es lo que es con pay, lo que te digo, buen aqueroso, soy la princesita, en el juego soy lo más valioso ¡Woooh! El más valioso del juego dijo el chamaquito, pero cuando te la derramo, después te damos todito ¡Woooh! 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 Yo te sigo invito Tú sigues invito En esta vaina tú eres Mario, pero versión plomerito ¿Entiendes que en esta vaina yo a ti te derrito? ¡Woooh! Dime, ¿qué es lo que es, maldito Gambito? ¡Maldito Gambito! ¡Pero te monto qué es lo que es! 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 ого roja Cha... Tengo yo el numerito ¡Hoy tengo los requisitos! Del mundo hace media hora Pero me voy a porremer el metal ¡Oje que saca! Ja, 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 ja Y aquí nadie más te puse Ya sé quién es ganar Y me voy a draw a mi Y ahí yo a la cámara El jurado decidió a la cuenta de 3, 2, 1 Nosotros elegimos las semifinales entre David Tril y Maw Usted lo hizo muy bien Adiós